Sean todos bienvenidos a un nuevo video Hoy les hemos venido a Sushi Toto Al festival del año Y pues una bella opción Y una novedad Donde solo en este lugar se puede Disfrutar Comenzamos Sushi Toto Sushi Toto Bueno, aquí estamos En la capital cultural Del Salvador ¿Saben cuál es? Sushi Toto El festival del año 2022 Un saludo al pueblo de Sushi Toto Y a todos los que nos visitan Y gracias al chalateco El youtubero El chalateco Los chalatecos se llaman El chalatecos Con todos los poderes A todos sus seguidores Un abrazo Dentro y fuera del Salvador Y que siempre apoyen Al artista nacional ¿Verdad? Y estamos en Sushi Toto Celebrando este festival Todavía es tiempo Pueden venir a pasear Y a degustar Aquí hay hoteles Que quieren venir a quedar Y los espero el miércoles En los farolitos De Aguaycapán El miércoles 7 de septiembre Un abrazo del chiquitillo A todos ¡Qué, qué, 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 qué! ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué, qué, 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 qué? Abuelo, tía Locke Me mandé lluvia hoy Queremos disfrutar este festival Ya está hecho el milagro Y pues un bonito lugar A donde uno se puede venir y disfrutar Hay todo tipo de artesanías Y varios tipos de diseños Este teñidos de nil Y pues una bonita opción Que se puede venir y disfrutar Aquí en este bello mundo Hola a todos Los invito a que puedan venir a disfrutar En familia y amigos Del festival del añil En su tono Hay prendas súper bonitas Zapatos Absolutamente de todo En añil Que pueden llevar Para regalar Para la casa Para volver Son prendas únicas Hechas de manera nacional En el salvador Así que los invito Que vengan a disfrutar A compartir en familia No solo de los productos elaborados en añil Sino que también de la gastronomía Que se puede vender en el bar Vengan todos a disfrutar Esta es la invitación Hecha de nuestros emprendedores Sino que se puede vender en el bar Sino que también de la gastronomía 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Un minuto y adentro tratamos de expandirla bien para que el aquí quede bien penetrado. Y lleva el proceso de cuatro baños, cuatro baños de un minuto. Luego de tenerla en un minuto ahí, la sacamos de orilla. La sacamos y hacemos esto. Escurrirla. 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 Luego de hacer esto, lo que vamos a hacer es oxigenar la pieza. Escurrirla. ¿Está bien? Hace el ala de estilo graso Esto se llama oxigenación Oxigenación Es que la extendes para que se le... Proceso de oxigenación Para extender toda la tela Y la camisa que tu andas también lleva un proceso similar Es diferente Hay varias técnicas Como hacer el diseño de amarre Lo que es de mis compañeros Y luego de estar oxigenada la pieza Hace cuatro veces esto Lo que se dice Y luego pasa a... Después de teñir Si? Lo que pasa es... El proceso de lavado Miren ahí Ya queda claro Buenísimo Bueno, muchas gracias entonces ahí por mostrarlo Esta se llama cuento Y es una canción Un saludo Y su trabajo a diferentes municipios El ahora camisetas, un menú para niños, vestidos, blusas Utilizan diferentes técnicas entre las cuales están patí El ahora camisetas, un menú para niños, vestidos, blusas El ahora camisetas, un menú para niños, vestidos, blusas El ahora camisetas, un menú para niños, vestidos, blusas El ahora camisetas, un menú para niños, vestidos, blusas El ahora camisetas, un menú para niños, vestidos, blusas El ADAM, un menú para niños, vestidos, blusas Gracias por ver el video. 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 Gracias. Un té instantáneo a través de la esencia de la Jamaica. Se lo traemos ya para depositar en 5 litros de agua este medio litro de esencia. Me llamo Pedro Vásquez, el productor de vino y distribuidor de todos los productos de Rosé Gamaica. Y aquí está la invitación hecha de nuestros emprendedores aquí en Xochitoto. Y pues ese vino que tienen es una sabrosura porque es de Jamaica pero va saborizado con diferentes tipos de fruta de la temporada. Como Jocote y Nancy. Continuamos con este bello festival. Es muy bonito, acabo de comprarme un vestido y zapatos y tu pueblo es precioso. Gracias. 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 Si nos despedimos de este gran video. Espero que haya sido de un agrado. Y pues invito a que se suscriban. Si no se han suscrito. Pues invito a que lo den un gusta. Y pues se suscriban a nuestro canal. Y pues nos vemos. Hasta la próxima.